La Comisión Electoral del Iberia confirmó este viernes la victoria del ex futbolista George Weah en las elecciones presidenciales tras completar el escrutinio, que le otorga un 61,5% de los votos en la segunda vuelta, frente al 38,5% logrado por el vicepresidente del país, Josef Buakai. Las felicitaciones al presidente electo que relevará a Helen Johnson Sirleaf en el poder desde 2005 se suceden desde el jueves, cuando la Comisión Electoral anunció la victoria del único balón de oro africano. Los liberianos celebraron en las calles la victoria de Weah tras dos intentos frustrados de entrar a formar parte del gobierno, uno en 2005, cuando la actual presidenta le venció en la segunda vuelta, y otro en 2011, cuando fue el número dos de la fórmula que encabezaba Winston Tubman, sobrino de William Tubman, el presidente más longevo del país. La celebración de esta segunda vuelta tuvo que ser retrasada debido a las acusaciones de fraude por parte del tercer candidato más votado en la primera vuelta, que fueron finalmente desestimadas por el Tribunal Supremo del país. Ahora el UP tiene un plazo de siete días, según la ley electoral, para recurrir los resultados ante el Tribunal Supremo, y está previsto que el próximo 22 de enero el presidente jure el cargo. Weah hereda un país con una debilitada economía, que en 2016 finalizó con una caída del 1,6% del PIB, que el 50% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza y que padece una aguda corrupción. Además, el país vivió en 2014 una crisis con el ébola, que mató a casi 5.000 personas y contagió a otras 10.300.